... ... ... ... ... ... vale 42% La visión del rey brujo disminuye con cada torre que tomas, al igual que su poder. Vale. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. 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 Vale Para arriba Vale Echeton Vale, el volcán no tiene nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está ahí. Pero este es el que busco. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué más sabes hacer. Vale. No quería... No. 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 No quiero dar la S. No. 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 Jura lealtad al Señor de la Luz. Seré tu elegido. Te echas, ¿eh? ¿Cuánto pasaremos? No lo bastante pronto. ¡Vete, coño! ¡Oh, fuck! ¡Ay! Un momento, si hay otro. Cortar árboles, excavar minas. ¿Cuánto nos va, los amigos de aquí? ¿Cuánto nos va por el fin? ¡Bong! ¡Pero si esto no es sigilo! ¿Qué, qué, qué? No te fijes en otros orcos. ¡Hazme caso solo a mí! ¿Cuál es? ¡No! ¡Pero ya! ¡Apug! ¡Tengo una de estas huérras! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gracias Ahora tú infiltrate también Vale Otro pie Escuchame, estoy mandando a todo el mundo como espía Ah bueno, claro Los que ya de por sí servían a A alguien Se quedan con ese alguien Atentos ¿Qué es el montadero? ¿Qué es el montadero? Vale ¿Qué es el montadero? ¿Qué es el montadero? ¿Qué es el montadero? ¿Qué es el montadero? All década ¿Qué es el montadero? ¿Qué es el montadero? Vale. ¡Ahí! ¡Yay! Es que ya te digo, me apetecía jugar. ¿Te has hecho? Vale. Le podía hacer al 100% la... Otra, tengo que terminar la cadena de misiones secundaria de la tía esta. ¡Ahí está! 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 ¡Exagerados! Uy Bueno, también me vale Chao Dominación de sombras también No me jodas Vale, no, eso lo tengo de bloquear Tienes que levantarte de la cama Pero no ves el momento Ya llegará No me jodas 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 Joder El Balrog se alza desde su pozo Y debemos enviarlo de vuelta a las profundidades La vida No te jodas No me joder No me jodas Sobre esos Balrogs, pocos han sobrevivido para contarlo. Hola. Era mío. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No te apedes, esto no acaba aquí. Despertaré a todos los muertos de Mordor antes de que acabemos. A todas las vidas que quitaste. Y cuando se levanten, ¿a quién crees que buscarán? Sí, volveremos a vernos. Drogado por la oscuridad. Mierda. Tú sigas a tu rollo, ¿no? A ti te brutalizo. Talion, ha comenzado. El Balrog se levanta. No le daremos. ¿Qué dices? Necios. No se puede tomar a un Balrog. Oh, no. ¡No! ¡No! ¡Ah, vale! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no pasa nada de tombolo. Gracias pre-follow. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay reposo para ti o para nosotros, inmortal. Su poder es verdaderamente formidable. El espíritu de Karnan ha sido testigo muchas veces de la devastación y el renacimiento de la Tierra Media. He estado aquí mucho antes que nosotros y seguirá mucho después de nuestra muerte. Si no detenemos a... ¡Goroth cruzará las fronteras de Mordor! ¡Irá a Roca ni Gondor! ¡Eso no puede ser! No hay enanos en Mordor. A primera vista, estas tierras podrían parecer ideales para ellos. Hay una enorme cantidad de piedra que esculpir y de vetas que explotar. Este escudo perteneció a un enano de otra era que vino a Mordor, pero no como artesano o minero. Ahora que Mina Siciliano retiene a los orcos dentro de Mordor, los enanos dejarán a un lado el martillo y el cincel y volverán a empuñar los escudos. Un escudo enano. Pero, ¿dónde están los enanos? Bajo tierra atesorando riquezas, seguro. ¡Tier one! ¡Tier! ¡Tier one! ¡Tier one! ¡Cuñón! Sí que hay que bajar, ¿no? ¿Más? Vale Vale Para aquí Ah, ya estamos, coño Partó de Sauron, igual que yo Pero ella no quiere aceptarlo Ella te teme Teme lo que sucederá con la Tierra Media cuando lo derrotemos Vale No temo a los orcos Pero en la oscuridad de la noche podría admitir que temo los tambores A un orco se le puede derrotar en combate Su amenaza puede disiparse con muros o estrategias Pero el grave retumbar de los tambores Ningún artificio del hombre puede acallarlo Son el latido de sus forjas Y cada golpe marca el avance inexorable de sus ejércitos Tomamos estos en un asalto y los guardé bajo llave en el gran salón Para que ningún orco pueda tocarlos otra vez Así que algunos orcos son músicos Difícilmente los crearon para la guerra No para el arte Vale, para allá No me cogerás con vida ¿Vas a sentir esto? No me hagas la mierda Es el Tarko Cubrid mi retirada El Tarko me persigue Muy bien No me hagas la mierda Lo que es todo Es el Tarko ¡Vale! ¡Vale! Koth, esto no podía acabar bien para ti. ¡Vale! 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 Vale, a ti no te puedo pillar, así que te voy a ejecutar. Espere, 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 espere. ¿Vesí? 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 Vale Va a pillar todo ¡Ahora! ¡Ahora! Pero no sin perder algo para siempre Pero no sin perder algo para siempre Vale ¿Qué haría este artefacto? Seguramente nada Los Númenoreanos experimentaban mucho Y perfeccionaban muy poco Mátame Pero hasta luego No me quitas vida anda Muy despacio No me quito 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 ¡Qué número! No me quito 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 Cuando tenga lo del señor de la luz Me va a poner todo el señor de la luz que por cierto el gracias por el follow que por cierto que me da el señor de la luz está bien y 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 está muy bien y 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 son las palabras que liberaron a gondor de sus reyes y aún así el senescal gobierna en una sala del trono no no hay gran diferencia no piensa que no soy nada antes de que el frío acero este caudillo recompensa a sus orcos con grog vamos a darles algo más fuerte y y y y y y ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡Muelo algo! ¡Un cadáver! ¡Es uno de los maestros! ¡No! 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 ¡Frenta, Camille! ¡Vosotros lo habéis perdido ahora el contrato! Los esclavos tienen lo que se merecen. Te encontraré, Tarko. Enciende la señal de alarma. Cuidado, voy a ser peligroso. Cuidado, voy a ser peligroso. ¡Joder! ¿Quién será? Porque hay alguien seguro. ¡No, tío! Bueno, y encima... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A veces olvido porque sigo luchando. No, acuérdate, tenemos un deber. No importa una batalla, si debes ganar una guerra. ¡Vamos a ver! El caudillo recompensa a sus orcos con Grogg. Vamos a darles algo más fuerte. No hay nada comparable al calor de la forja y el sonido del yunque. ¡Espera! ¿Has visto algo? ¡Vamos a buscar! ¡No quiero llegar tarde a la cena! ¡No quiero llegar! ¡No quiero llegar! No hay nada como verlo con tus propios ojos. Absolutamente nada. Veo al monta... ¡Con el caudillo! ¿Qué ha sido eso? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ya ha regresado! ¡Cuánto lleva muerto! ¡Quién ha sido! ¡Más mal es que siga aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor hubiera sido que te tragaras tú mismo ese veneno. ¿Te habrías ahorrado las atrocidades que voy a hacerte ahora? La aparición anda rondando. Jura. 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 Tengo ganas de verte cara a cara. Jura. Pero lo que tengo ganas de verdad es de lo que viene ahora. Jura. Jura. vaya ah atras Creo que este se consideraba un montaraz Un rastreador de los de Mordor Quítale tus años de entrenamiento y sustituyelos por instinto Vale, siguiente Este caudillo cree que nos tiene donde quiere Vamos a demostrarle lo equivocado que está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién? ¿Qué es? ¿Simple? ¿Ya me entiendes? Oh, gracias Pues tu señor tenía razón, ¿eh? Destriparé a quien digas Me voy No, no quería hacer eso No, no quería hacer eso Hostias No veo No veo No, no quería hacer eso No, no quería hacer eso ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Alá, tres menos Otros tres menos Otros tres menos Gritar Nunca me gustó Toma Toma Esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y claro, no voy a ser yo Atentos a los trucos de Montaraz ¡Ya! 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 Uh, no, no, no Sin oportunidad Ha salvado Gracias Minus mal Minus mal No podrás matarme tan fácilmente Claro que no Toma No podrás matarme tan fácilmente No podrás matarme tan fácilmente Deja a los caragors del caudillo salir de sus jaulas Y él también saldrá No podrás matarme tan fácilmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! concretamente y ahí va el tercero, creo sí joder vaya buca que le estoy haciendo ¿envenenado? no como hay inmortal de mierda ¿sabes? 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 ¿Qué haces, caudillo? Hola Montados, cegaremos las fuerzas del caudillo La velocidad es nuestra aliada Y su ruina Montados, cegaremos las fuerzas del caudillo Ah, coño, que esto es un tío Vale Ah, que estos son míos Sí, fabrican ladrillos para erigir grandes estructuras O para ir aplastando cabezas por ahí ¡Mirad, la escoria humana! ¿Crees que ese caragor te es leal? Sí Que arrancaré los miembros Y le daré tus restos para que se los coma ¡Oh! Hombre, la verdad es que estamos muy unidos No así exactamente, pero... ¿Qué tal? Bien Servirás al Señor de la Luz ¡Oh, mi vida es tuya! ¡Mi vida es tuya! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! 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 tengo puesto que ese golpe sea crítico el último siempre este de qué nivel era mucho nivel inmune ejecuciones vale con la cuchillo por detrás se lo carga él se lo ha cargado él o o sí No, no, no. Vale. Pues sabes lo que viene ahora, ¿no? Huele a sangre. Huele a sangre. Huele a sangre. Huele a sangre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te voy a cagar. No. No. ¿Qué pasa, pequeñín? No. 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 ¿Es usted? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comando su fortaleza! ¡Soy un guerrero Orok-Hai! ¿Qué eres tú? Tu peor pesadilla. Y verdugo. Hombre, armas de fuego contra armas de fuego. Yo lo veo justo. No lo veo tan injusto. No lo veo tan injusto, ¿qué digo? ¿Qué pasa, pequeñín? Pero no eres inmune a esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acedle sufrir! ¡Ven, demorados! ¡Sí, asistente! ¡Vale! Pues ya que estás, quédate aquí luchando conmigo. ¡Mierda! ¡Eso era hacer culo! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace muchas gracias ver esto, ¿vale? ¡Quiero poder matarlo así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El final está muy cerca! ¡Hemos mostrado nuestra fuerza al Señor Oscuro! ¡Y ahora sabe la locura que era desafiarnos! ¡Ahora sabe que el Señor de la Luz y su ejército son imparables! ¡Mordor será pronto nuestro! Ahora tú y mismo Ahora tú y mismo Ahora tú y mismo Ahora tú y mismo Voy a subir al nivel 40 Haciendo esto en online Oh Vale, aquí Bueno, al nivel 45 mejor Para poder poner el máximo ya de por sí Porque Ya que estoy No, voy a subir al nivel 40 ¡Suscríbete! Antes el globo al mando empezó a marcarme con el hierro ardiente. ¡El mejor fin de semana de mi vida! ¡Oh! ¡Qué historia más bonita, tío! ¡Hola! ¡Hombre, pues sí! Pensando que si me muero... Resucito y me vuelvo a morir y resucito y me vuelvo a morir y resucito otra vez. Sí, técnicamente soy vulnerable. Técnicamente. 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 a la práctica ya eso es otro tema y y y y y y y y Ahora Marcelo. ¿Qué tal? F***. F***. Debemos capturar los campos de entrenamiento. F***. Solo queda un caudillo. F***. Uno menos. ¿Qué haces con el gráfico? ¿Por qué no juegas Minecraft? Eso sí. Yo ya dije, el Minecraft lo juego cuando no apetece jugar nada, literal. Mira. Mi personaje es gilipollas. No tengo, mi presupuesto ahora mismo son dos euros. O sea, por desgracia, literalmente, lo que la gente me recomienda, o se espera un año, o me hace un donativo. Ah, coño, vale. Hombre, Roblox como tal no contaría como juego, ¿no? Porque Roblox realmente es un servicio, por así decirlo, en el cual tú puedes crear un juego. Pfff. Más pobre soy yo, hazme caso. Pfff. Ya, por eso. Que dices? Que dices? Que 사 O. Mierda! Una bola Mierda Tres Me he cargado uno sin querer Vale, 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 vale Munición Estos no son nada en comparación del monstruo de Sony del primer trailer Pues no La verdad es que no Si te pones a comparar No 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 No, no, no No Los Nazgul vendrán a por ti, Montaraz No conocen ni el miedo ni la muerte Y esta fortaleza no te protegerá Ah, por culo Voy a hacer fortalezas hasta que pierda una Es lo que hago siempre Creo que mataste al primo feo de la roca Cofre de mejora de espejo de guerra Eso no sé qué es Voy al baño, ahora vuelvo Voy al baño Voy al baño Voy al baño Voy al baño En general no suelo conocer nada de eso Ya lo dije cuando entrasteis todos en el directo El ordenador lo uso para trabajar Solo que coño Aproveché y me descargué el juego simplemente porque Cuando no tuviese nada que hacer Pues ahí estaba Vale Vale, chao Y no tienes otro Y no tienes otro ¿Para qué? Si lo uso para trabajar Solamente importa el trabajo Si me compras otro Yo tendré otro Lo digo en serio No tengo dinero Para Para prácticamente nada Hombre si se compra por En Hostia En Fluttering Puto Puto vicio Puto Pico One More Time Se sigue Ese tío sí que tiene Me cae muy bien Vicio, la verdad O sea, es un tío De puta madre No lo conozco personalmente Molaría mucho conocerlo, la verdad Se le ve un hombre muy Muy majete La verdad Es muy real, ¿sabes? O sea, por aquí Gente que conocimos En YouTube y demás Queda poco de eso Me acuerdo cuando Cuando intento jugar el El juego ¿Cómo se llamaba? El juego de golf ¿Sabes cuál te digo? Vigilante frente al sigilo Pobre disparo Antes de nada Era un play Ya Sin embargo El auron play Ya no me cae muy bien Lo veo muy Muy suyo Para eso decirlo No tengo nada en su contra Pero no me cae bien También tiene que ver También tiene que ver Que su canal Este más enfocado En el humor Absurdo Pero absurdo A niveles Que no me gustan ¿Puedes ver un vídeo? La tensión me está matando ¿Cómo que sí puedo ver un vídeo? ¿A qué te refieres? Tengo algo O sea Tengo directos Que literalmente Me dedico a eso La gente me Me manda vídeos Y yo los veo O sea Tengo algo Dedicado para eso Me lo puede pasar Y me lo guardo Para eso Es que ahora mismo Me apetece jugar Sin más ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Cómo te amo? Ok. Ok. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no, 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 no. Toma. 11 minutos de tarda. 10 minutos de tarda. 11 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 minutos de tarda. Vale